hoy me encuentro con todos los muchachos aquí de barrio pero también me encuentro con unos primos así que se los voy a presentar porque ellos son nuevos por acá así que por aquí estoy con mi primo michael pero no michael de la batata sino que michael es mi primo yo me llamo michael y soy de santo domingo cuantos años tiene tengo 12 años y esta ayuda se te va a cachar dibujar soltero soltero y sin compromiso así que todas las niñas que lo están viendo le pueden escribir como te pueden buscar en las redes sociales michael para que te escriban las niñas no pero tú 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 y tu número no tiene nada así que igualmente pero dile donde tú vives para las niñas yo vivo en santo domingo así que ya sabes la gente de santo domingo y cualquier cosa chicha que lo ven por ahí ya sabes hoy aquí vamos una máquina pero aquí y cuéntame que vamos a hacer vamos a jugar a ver aquí aquí tenemos las platas a ver ya explícate crimen que vamos a hacer tú que sabes más yo no sé vamos a jugar máquina vamos a aplicar manzanita con la máquina ya aquí me encuentro con crimen vamos a presentarlo nuevamente por allá me encuentro con la gente de carrasco y ella también es de santo domingo ya está de toco y a chonchito los ellos son primos míos y aquí estamos con con crilly vamos a jugar vamos a jugar 1 2 3 a la cuenta de 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 cual es el 16 de lilla quien ganalos el buena fe usted que sólo está Ya, pues ponte allá. A ver, vamos a empezar. Espera, no, que piensen ellos, porque ellos son los 20. Para ganar el Krilin, tiene que ser sabido. Ahí tiene que aplastar. Chivita, Krilin, como sabe, los manes nunca van a jugar. Nosotros vamos a ganar. Y ahí te pone el nicho. Vamos a ganar a los chitos, Krilin. Gané. Ah, gané, Krilin. Ah, aquí le juegas tú, ahí te ganas también. Krilin, no tiene fuerza. Gané tú. A ver, cuáles ganas. Ahí hay naranja, coquitos, campanita. Hecho, Krilin, dale. Cachito. Ya, ahora juega tú, calla. Yo voy a elegir la fruta. Manzana, estrella, coco y naranja. Oh, que manche le fue a gatito, man. Cachito. Perdi. Perdi. Yo le voy a ir. Aguanta, manzana. Manzana. Vete aquí. Perdi. Cachito. Cachito. Tome, dile. Sabes a qué huele el Chantomingo. Cuántate. Cachito. 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 Oh, mira, le fue manzana y chandía. Dale tú. ¿Qué vas a ir? Yo voy. Manzana. Coco. Campanita. Pero yo ahorita gano. Yo ahorita voy a ganar para que vean que acá ganamos bastante. No, no, no. Cachito. Vamos a irlele. Oh, hace huele. Pedito. Y ahora juega. No, ching. Ya, pedito. Ya, pedito. Ahí está. Yo le voy a meter este manzana. Naranja. Y estrellita. Pero tiene que irle todo con el Chanchito para que gane. No, mira, ahora yo. Yo le voy a ganar aquí ya muchas cosas. Mira, pedo, pedo, pedo. Espera, todavía no. Digo, es una venta ya, pedo. Arana. Espera, coco, es manzana. Esquilen. Cachito. No, blanco. Gat. Mirai. Cachito. Cuál es la última manzana. Con esto tengo que hacer. Mira, juví. No, blanco. Voy. Me voy a ganar. No te voy. coquete está no coquete o que si no te lo hagas no te lo hagas ¡Aquita! Bueno. Vamos, vamos, vamos. Mira, me tocó. Cachito. No, no hay que ir a la boca. Cachito. Cato, Juan va a pedir todo. Y a la final ya ganó, pues. ¿Tú pediste? Sí. ¿Tú pediste? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? También pediste. A la final ni San Domingo ni Guanafé ganó. Vamos a romperla, vamos a romperla. No, vamos a romperla, ya. ¿Tú coge? ¿Cogido? Coge. Coge, coge, coge. Ahí hay que ver. Coge, coge, coge. Oye, muchachos. Y a la final, la plata que van a la máquina. Mira, para los pasajes. Oye, Kelly, yo te iba aquí. No, vamos a romperla. Tú quisiste. Ya, ya no pasa. Mira, yo te voy a enseñar algo. Mira, para que te voy a ir a San Domingo. ¿Quieres ir a San Domingo? Sí. Mira, tú lo tienes. Ah, aquí la mano. Aquí. Ya, ya. ¿Te quedas aquí? Ya, aquí. Aquí. Ya, aquí. Pacha un carrito. Le dije que te lleve.